hoy gracias a Dios se dieron muy bien todas las las cosas no siempre es así en el fútbol sabemos ¿No? Que aunque el esfuerzo, el sacrificio, los jugadores, esté el trabajo de tanta gente que hay detrás que que en especial en esta institución siempre se remarca tantas áreas apoyándonos siempre se traduce en un marcador a favor así es que eso pues me pone muy contento, nos pone muy contentos a todos ¿No? Estoy muy contento por por los jugadores está claro que que esto que sucedió hoy es gracias al esfuerzo, a su compromiso, a la familia que están volviendo a ser y que están confiando a poco cada vez más en sus capacidades así es que pues muy contento con con el resultado porque se cae mucha gente en el club que se pone muy contenta y le viene bien un marcador así bien contento por él Brian como lo he venido comentando ¿No? Se se ha matado en el estado se ha sumado a toda esta ganas de querer sacar adelante el proyecto así lo venía haciendo hoy lo volvió a hacer hoy vuelve a ser influyente en el marcador sé que eso le viene muy bien a él ¿No? Y qué bueno que la afición le siga reconociendo de esta parte ¿No? Él la verdad que fue él y todos los suplentes de esta noche estuvieron metidos apoyando hablando ¿No? No hubo no hubo egos no hubo vanidades al final saben que ganamos y perdemos todos así es que me pone también contento por él que la gente lo haya recibido y estoy seguro que de a poco él también se va a ir reencontrando con su mejor nivel al igual que los demás jugadores para eso está este cuerpo técnico para ayudarles a que recuperen su mejor versión Sí 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 Sí, Enrique, el compromiso sigue siendo el mismo, mostrar partido a partido, destacar a los goles van y vienen, esa es la realidad, a veces caen, a veces no, pero el compromiso sí es ese, mostrar partido a partido esta versión, este espíritu, este ADN del club y eso hay que seguirlo fomentando. Hay veces que hay marcadores positivos que te pueden dar un resultado negativo o al revés, vamos a trabajar con la misma humildad, con la misma tranquilidad, partido a partido, este cuerpo técnico está pensando en eso, en el que viene, con ese compromiso tratar de sostener y hacer todo lo posible para que el equipo muestre siempre esta misma actitud, esta intención de juego, hay que seguir trabajando día a día, pero sí la intención es esa, pero no pensamos más que de aquí al viernes para el partido de Puebla. Vamos a continuar de manera virtual, seguimos contigo, Herminio Fernández, por favor. Gracias, Herminio Fernández, la fecha de aportes. Profesor Cantanes, una gran victoria contra Tijuana, tienes dos partidos complicados para Santos, la visita a Coela, después recibir a Pachuca, ¿cómo interpretar este resultado que sí es un 4-0, pero dos goles caen en los últimos minutos? Gracias. ¿Qué tal, Herminio? Sí, a ver, al final lo que comentaba, nunca tienes la certeza de si vas a ganar o no un partido, eso nunca se puede saber, se juega así sin saber esa certeza. Lo que sí puedes hacer es jugar siempre lleno de fe, de positivismo, de confianza y saber que eso a veces ayuda un montón para que salgan las cosas. Los jugadores están haciendo eso, insisto, los goles van y vienen, lo que no puede cambiar es la disposición y las ganas de quererlo hacer bien, que han sido fantásticos ellos en eso. Entonces, el siguiente partido, Puebla, en nuestra liga, lo comenté desde un principio, en esta liga todo el mundo le gana a cualquiera, si te descuidas, si te relajas, también te ganan a ti. Así es que tenemos que ir partido a partido confiando plenamente en nuestras capacidades y sabiendo que en algún partido habrá más goles, en otros menos, pero que siempre, siempre tenemos que buscar dejarlo todo en la cancha. Gracias, Salvo. Buenas noches. Buenas noches, profesor Eduardo, por la manifestación del Instituto Martín de Deportes. Profe, ¿con qué se va, con qué se queda de lo que vio hoy en este encuentro, más allá de un buen resultado, de una goleada, de que la gente se procede a ganar en ese aspecto? ¿Cómo se queda hoy el técnico para lo que viene en las siguientes jornadas? ¿Qué tal, Orlando? Se te cortó hoy un poquito, pero creo que alcancé a entender todo. Como decía, me quedo muy contento, muy feliz por los jugadores, porque siempre buscan que su esfuerzo, su entrega se vea recompensada con puntos. Esta noche, gracias a Dios, se volvió así. Así es que me quedo con eso, con la atmósfera que están construyendo, con la disposición, las cercanías se están ocupando unos de otros. Estamos teniendo ese entorno que, por supuesto, al final crea un estado de ánimo que se refleja en la cancha. La confianza va y viene, no es un estado permanente, así es que tenemos que seguir trabajando, no relajarse de ningún sentido, pero seguir fomentando esta parte. Con esa parte me quedo, con el compromiso hoy de todos, anoche en la concentración, ahora en el calentamiento, durante el partido, todos metidos, todos involucrados. Definitivamente me quedo con eso, porque creo que los equipos que consiguen cosas importantes fincan sus bases en eso. Ramón, Ramón, de una manera, en el tiempo, digo, gracias, Pablo. Profe, de nuevo, por acá, ¿cómo te has encontrado ahí con tu cuerpo técnico, con Omar, con Rafa, particularmente la dinámica que has tenido, me parece que los resultados se ven y se transmiten, tanto adentro como fuera en la cancha, ¿no? Esa familia que has mencionado que está formando. Y te lo pregunto porque, por ejemplo, el último gol, sí, a Omar, celebrando el gol como nadie, o como todos, como quieras ver. Mientras tú sí lo celebraste, pero seguían dando indicaciones allá a los jugadores que iban a ingresar de cambio. ¿Cómo ha sido esta dinámica que has encontrado con tu cuerpo técnico? Fíjate que el hecho de tener ya varios años en la institución, conocerlos, ¿no? Como comenté algún día, eran el cuerpo técnico de la sub-20 y yo era el director de básicas, pues hay cierta ya afinidad, obviamente es distinto, pero nos estamos repartiendo tareas, tenemos cada quien un rol, ¿no? Si te das cuenta en la táctica fija, me meto yo y sale Rafa, ¿no? Que es el que le hemos delegado a esa parte. Con Omar también traemos algún partido, un tema defensivo, un tema ofensivo, entonces nos estamos repartiendo tareas, esto es trabajo de equipo en esta institución que hay, insisto, tantas áreas, todo mundo apoya y sabe el jugador que cuenta con el respaldo de todos. Entonces, es juego en equipo, los cuerpos técnicos desde hace mucho tiempo son multidisciplinarios, necesitas de todo para que al final el jugador encuentre las herramientas y resuelva. No es trabajo de una sola persona, es trabajo de un cuerpo técnico. Y en esta institución eso se remarca, ¿no? Y aprovecho un poquito, Daniel, es un tema aparte, pero para reconocer el gran trabajo que hicieron toda la parte administrativa con todo el tema del Fan ID para identificar hoy a toda la gente que entró, agradecer la paciencia de los aficionados, porque por ahí fue un poquito, a lo mejor no fue común la manera de registrarse, pero una vez más el club siendo pionero, poniendo un ejemplo, ¿no?, de que cuando quieres hacer las cosas se hacen bien y hoy eso es otra de las cosas buenas que sucedieron. Así es que acá en el club se trabaja multidisciplinario, todas las áreas aportan y somos solo facilitadores para que los jugadores puedan encontrar su mejor rendimiento y realicen su mejor esfuerzo. Gracias. Gracias. Hoy, gracias a Dios, se dieron muy bien todas las... Gracias.